Hola, buenas noches. Hola. Señora bonita. ¿Qué tal señora bonita? ¿Está bien en casa? El otro día yo hablaba en Twitter de como hay muchos youtubers que ya se creen como... 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 ¿Conductores? Ajá, pero ¿cómo se llama? Andrea Le Garreta, más que nada. O sea... No sé, muy raro. Como Karime, de Akashor, ¿no? Que siempre... Pero ella obvio lo dice como de broma, como en tono burlón. Que siempre dice como... Para usted, señora bonita, estamos trabajando en nuestro calendario, bla, 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 etc. Ajá, ajá, pero es que ya luego dicen cosas como... Señora bonita, no se pierda el video de hoy, le tenemos las recomendaciones de la moda de otoño-invierno. Sí, creo que ahí los chinos nos están viendo demasiado bloguear y me incomoda. Sí. Uno pensaría que yo estuviera acostumbrada, pero hoy específicamente todos los que están pasando detrás de la cámara, voltean y se quedan así. Y eso que ni siquiera traigo el pelo loco como otros días, ¿eh? Sí, sí, es el pelo loco. Hoy parecemos gente normal. Sí. Nos vestimos un poco de gemelis, así es que para el placer de Paola... Gemelis. Pero vamos a ir de gemelis con JK. Porque además, comprendan, es la única temporada, a.k.a. el único mes prácticamente del año, en que podamos usar este tipo de chamarras, porque luego el verano es muy caliente y el invierno es muy frío. Entonces ahorita que está templado, es el clima perfecto para este chamarras. Ahí viene nuestro autobús, así es que ahorita vamos en camino al estudio porque tenemos que grabar algo. Y nos vamos a llevar al metro. ¡Ah! Ya llegamos al estudio. Vamos a ver si está aquí en el estudio. Vamos a ver si está aquí en el estudio. Ah, we are going to... Hi. 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 Yeah, I just saw a JKTV over there. Ah, yeah, yeah, yeah. They just told me that they are waiting for you guys. Yeah, yeah, yeah. It's a party today. Yeah, so, well, I know that you guys are here for editing and do other stuff, but I hope you to enjoy your power party and like... because we have like three drinks and food. We didn't know either. We didn't know either. Yeah, we didn't know either. Yeah, we didn't know either. Yeah, we didn't know either. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hi. 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 Your hair color Chinese. No, it's the same. Maybe we know about today. Sorry. Maybe it's the light. Yeah, maybe. It's very like bright. I can't see you later. Yeah. Hey, what's up? What's up? Sorry for about this... not a response about Kakao. It's okay. I always respond. Ya los conocen a ellos. Quienes son ellos? Andy. Ellos son Korean. Bros. Oh, okay, okay. Hi. We are Korean. Bros. Korean bro. Ah, we are Korean bro. We are trying... We are trying... A surprise thing we are going to do. Now I can't let much cake. Hello. Hello. If it wasn't for you... Things that you do, I would be aware. If it wasn't for you... Things that you do, I would be aware. If it wasn't for you... Ahora ponemos un poco de pan ¿Estás enojada? A nosotros también nos gusta Soy Cristian Todo sobre Corea Besú Hola, soy Mariel Por fin nos encontramos con ellas Sí, ahorita nos encontramos sin querer en el estudio Y pues nada, es la primera vez que nos conocemos Porque muchos de ustedes nos habían preguntado Pues aquí estamos Así está Ahorita ellos están disfrutando una fiesta Y nosotros estamos trabajando Pero ya quedamos que luego nos vamos a reunir Para hacer un video Sí, muy cercano Sí, en un futuro muy cercano Muy pronto Muy pronto Bueno, sí, muy pronto nos vamos a ver Para hacer un video, porque usted lo pidió Por favor suscríbete al canal Sí, suscríbanse a los dos Nos vemos pronto No importa Pronto Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No Estábamos ensayando Y luego terminamos de ensayar Y no sé ¡No pueden tener cuentas! ¡No pueden tener cuentas! Miren, venimos grabando Unas cosas No es queja de Corea Es simplemente queja de las personas Que organizan las cosas aquí Él es Nam Annyeong Es Nam ¿No? Ya, ¿no? ¿ Francis le dijo Un esposa Él tiene una esposa Él tiene una esposa Él tiene una esposa nosotros tienen una esposa Él tiene una esposa Gracias, Stream ¿W deconst媽íriso? Perdento ¡Se hagan tras palabras! Él hacemos con 악ent Él es esposa ChÉ He perdido mi Angst Lo enrollé ¿Qué es lo que se llama? No, es lo que estamos haciendo es que es serio Él es el muchacho del audio Él es Jin Él es J.K. Cholo ¿Cómo se llama NAMS? ¿Cómo se llama NAMS? ¿Cómo? Pendejo tú, tú deberías ser mejor Porque eres un cholo Él no es un cholo ¿Y en español? ¿Por qué es tu español? He encantado de conocerle ¿Qué es eso? ¿No? 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 No problemo, te amo Te amo Te amo Te amo, chica He means nice Why is everyone kidding me? Aquí vamos a cantar Aquí vamos a cantar Aquí vamos a cantar Aquí vamos a cantar Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, uno, dos, tres, cuatro Sorry, we're busy Ok, sorry Gracias He hit me like He hit me like Hey, hey High five Ok, do something fun Muchas gracias That is our basic Ok, now sing Is that like an African ritual or something? Yeah, I'm sorry too No, ese What do you mean by drinking, ese? I cannot move anymore Because the wall is here What's happening? He's been drinking that gasoline Yeah What you looking at ese? He's been sniffing something What you looking at ese? Gringo Look at your face, gringo Mmm Mmm Try to rub in Spanish, gringo Ah, pssh Hola, gringo Ah, gasolina Trade God Hay que twerkear Vamos a empezar a practicar Can you hear me? Can you hear me? Yes Ah, ah, ah Yes 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 Oh, yes Ooh Is that my voice? Say, hola, suenao? Ah 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 Okay Um Let's go first Jeej So each team take turns My team is in person? No person Doesn't have to go by the role Okay, okay But it'll be better if you go by the role Yeah, it will be easier for us to edit it You can go first I will try to practice He told me a few stuff, but I will try to practice. Okay, try not to mess it up. Oh, where is the... Which one? Yeah. ¿Se supone que le enseñaron a J.K. cómo usar el... ¿El coso de grabación? Aquí tenemos a Nama. Pero obviamente es muy baba, y no aprendió. Entonces ahora no voy ni escucharla, porque dice ella. ¿Qué piensas? No, no, no. Gracias. Gracias. That's how much Spanish he knows. Dame, Jin. But he tries, so that's good. Oh my God, ahora Jin ya nos enterró y creo que vamos a morir aquí. Mira. Te voy a decir como en el video musical. Oh my God, is that my voice? It's not so loud. It's not that they're listening to me. No, no, it's not that they're listening to me. ¡Suscríbete! Let's do this now. Easy to easy. Come on, Daddy Yankee. ¡Zadick! ¡Dadick! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!